CULTURA El jueves 29 de octubre se realizará la Noche de Museos, actividades artístico-culturales que organiza la red de museos ITC con la finalidad de brindar a las personas una alternativa más de disfrute en los espacios museísticos. Museo de Arte de Tlaxcala, Museo Nacional del Títere y Miguel Enelira, comenta Carlos Breton. En el Museo de Arte de Tlaxcala va a haber una conferencia muy interesante de uno de los grandes fotógrafos de México, siguiendo precisamente en el marco de este programa de fotografía contemporánea para conversar. Muchas de ellas han entrado en este programa de Noche de Museos y en esta ocasión nos acompaña el fotógrafo Federico Gama. Federico Gama hablará sobre la fotografía de autor a las 18 horas, mientras Enelmonati se ofrecerá un concierto a las 19 horas. Y en el Museo Nacional de Títere a partir de las 4 de la tarde pueden entrar ya de manera gratuita y aparte va a haber un evento, un concierto muy interesante con un grupo muy peculiar que se llama Cascarrabias. Ellos hacen una función de ska con música en lengua automí y es un concierto que se abre para, pues digamos, a los nuevos públicos que puedan conocer estas nuevas propuestas de estos jóvenes que son de Istenco. Para este mes por primera ocasión se realizará la Noche de Museos en el Miguel Enelira a las 19 horas. Ahora ya en el Museo Miguel Enelira a las 19 horas va a haber un evento muy interesante que se llama Carta de Amor de Miguel Enelira, que es un recital de poesía y belcanto. Está el grupo Cronobos y entonces vamos a empezar con estas tertulias en este museo por su vocación y una serie de actividades de ahora en adelante. Un programa con horarios extendidos que permite visitar los museos a partir de las 17 o 18 horas de forma gratuita. Para Sema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!